¡Gracias! El lugar donde vienes ¿A qué te tell me? En el bosque ocultas tú, mi amor Y no voy a sentir El fuego en tu interior Junto a ti toca esa flor Hasta el final Es mi destino Smile on me Light on me No puedo llegar a ti No sé dónde estás Si me escuchas porque aún no te encuentro You know that I can You show you on me Give you me No puedo mostrar las heridas que me están Cubro mi rostro para no verte But I'm still on you Flor que aún crece Aún en el frío Cada día marchito Mostrar la verdad De mi amor Para novios Al fin Nunca podré hacerlo Todo debo ocultarlo Sombrea está mi alma Es este miedo Sin tenerte I'm so afraid No puedo mostrar las heridas que me están Cubro mi rostro para no verte Flor es este amor En el bosque Que te entregué Crece esa flor Que solo tú conocías A pesar de este frío amor No puedo Spotify Pero todavía quiero 還有 cinco Y ahora SECRET 30 Es que yo siempre quiero Que vas a dormir Y ahora vas a ir Y ahora vas a ir Y ahora vas a ir Por la hora de luz La verdad, sería todo diferente ahora Por eso lloro, sin sentir, por ti Abandonado en el olvido por tu amor Y con mi rostro para no verte I'm still one new And I'm still one new But I'm still one new And 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 I'm still one new Gracias por ver el video.